Esa chica la vio con brillo, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica y me fue este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, ua, tubo, ea, ea, chica sexy mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica la vio con brillo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica y me fue este ritmo Gracias por ver el video.